canales nació en 1906 y muere en 1975 si más no recuerdo sí, en 1975, en New York ah, tiene una vida más que interesante, pero no, me la voy a saltar vamos a hablar directamente de los dos textos que son parte de la cátedra es, por un lado, el que han estado comparando los que dijeron Habermas, la decadencia de la nación-estado y el final de los dichos del hombre y, por otro lado, Introducción, Guerra y Revolución entonces, en base a esos dos textos es esta clase por suerte hay varias cosas que fueron mencionando así que algunas cosas van a ser más fáciles para pasar y otras quizás me detenga un poquito más y otras un poquito menos comencemos con lo que para Hannah Arendt es el problema de la desnacionalización que se inicia, a su modo de ver, con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial con esta metáfora que había dicho la compañía de la explosión, donde las comunidades políticas explotaron en, por ejemplo, sangrientas guerras civiles o migraciones mal recibidas de un estado hacia otro estado ¿Cuál es la característica de estas consecuencias de la Primera Guerra Mundial? El odio el odio a lo ajeno el odio al otro el odio a lo diferente el odio como herramienta cotidiana de los conciudadanos esto para Hannah Arendt es una de las notas o signos de que se comienza a desintegrar o desaparecer lo que sería la vida política europea esta desintegración tiene dos niveles un nivel interno donde se crean prejuicios específicos de naciones hacia comunidades propias e internas a la nación o de prejuicios de la comunidad nacional A hacia la comunidad nacional B que se yo los españoles comunos brutos y un un nivel de desintegración externo que tiene que ver con la fomentación de ciertas normativas regulaciones y leyes que fomentaban el proteccionismo es decir, cerrar fronteras básicamente lo que dice Hannah Arendt que lo que termina manifestando esta situación es que los estados europeos de la década del 20-30 no podían ni amparar ni reconocer a toda la diversidad constitutiva de su población solamente podían reconocer una parte de su población tenían instrumentos o capacidades burocráticas gubernamentales limitadas la frase que utiliza Hannah Arendt dice la burocracia era despótica pero como yo expliqué hace tres horas despótico no tiene que ver necesariamente con la crueldad tiene que ver con una manera cívica de entender las leyes recuerda cuando yo hablaba de como en el pensamiento del estado cristiano e islámico la ley se seguía lo del déspota el orden el orden donde si vos lo entrabas en esa categoría eras causa de desorden o causa del caos en este sentido ¿quiénes podrían ser la causa del desorden y la causa del caos? ¿eh? los judíos ¿quiénes más? los judíos los cristianos los cristianos todo lo ajeno todo lo ajeno a la ciudadanía del estado ¿bien? en este caso las minorías las minorías ¿no? en ese sentido porque la burocracia la estructura burocrata gubernamental era déspota en el sentido que específico que yo les estoy diciendo miren no el sentido coloquial que usamos cuando alguien es malo con nosotros es un déspota ¿no? que quede claro eso porque en el lenguaje ético cívico tiene una función particular como la burocracia y lo gubernamental que son dos cosas distintas la burocracia maneja información gubernamental maneja las leyes que deciden cosas en base a esa información ¿bien? entonces esos conceptos si hay que entenderlos en su operatividad ¿vieron? como cuando en epistemología hablamos de verificación y determinación que son conceptos que tienen sus consecuencias específicas bueno acá es exactamente lo mismo para entender el vocabulario que utiliza Hanan Hanan es especialista en estas cosas ¿no? entonces si elige esa palabra no es porque la improvisó sino que sabía que esa era la palabra que mejor ilustraba cómo estaba funcionando el Estado en ese momento ¿bien? quiero quedar claro en eso entonces ¿cómo las minorías los los ajenos los otros son causa del desorden y por lo tanto atentan contra el continuo del Estado se los cataloga de una manera se los cataloga ¿cómo? los que han leído el texto de Hanan ¿cómo? ¿criminales? no, no, no no era no era no era no no ¿escoya? no ¿con ira? ¿con ira? ¿con ira? ¿indeseables? indeseables nadie desea el caos en un Estado que fomenta el orden por eso se vuelven indeseables porque atentan contra la estructura déspota de la burocracia y la gubernamentalidad ¿bien? y nacionalizarnos no era noción ah es exactamente cuando tengo una duda no entendí cuando leí el texto cuando lo dice quizás yo tampoco por ley por ley claro se crea una una jurisdicción sobre eso entonces ahí dice Hanan ¿quiénes son estos indeseables? ¿no? dice cualquier minoría los judíos en particular y aquellos que estuvieron del lado perdedor de la guerra ¿no? hay como tres categorías que se establece pero dice que estos indeseables en la medida en que son cada vez más cada vez que son más notorios más físicamente visibles cuando caminas por las calles y ves más indeseables de lo que esperabas eso pone un efecto de desintegración porque el Estado no puede mantener el orden por eso se desintegra porque de repente se empieza a filtrar como en una cañería rota que muestra la mancha de humedad en la pared y genera el terror se va a debilitar la estructura y nos quedamos sin nación ¿no? esta cuestión de esta contaminación entonces ¿pero le tienen miedo específicamente a qué? ¿a la cultura? ¿cómo se visten? ¿a la fe de ellos? ¿qué odian? a su otredad a la representación de que no pertenecen a esta nación y cómo sé que no pertenecen porque no cumplen las condiciones cívicas escritas por ejemplo ser nativo tener cierto estatus social acceder a ciertas condiciones de parentesco por ejemplo tener cuatro abuelos ascendentes del territorio ¿no? se van estableciendo y algunas serán implícitas y mientras más se empieza a desenterrar el estado más se explican antes era como algunas operaban socioculturalmente y mientras más se pone en crisis el estado tras la primera guerra mundial eso que era social cultural se convierte en ley el ejemplo que da Hannah Allen es cuando en Portugal se establece la ley de los cuatro buenos es decir que vos para ser considerado portugués tenías que demostrar que tenías cuatro generaciones atrás de portugueses el de la película ¿no? muy bien entonces se empieza a generar esa situación ¿por qué se genera esta situación? ¿por la guerra? no la guerra lo sumo manifestó la fragilidad se genera porque el estado del siglo XX quería mantener a perpetuidad el estado absoluto de la modernidad del 1500 al 1800 lo que llevó a un fracaso total porque esa idea del estado como algo absoluto no era operativo en un mundo donde había muchas diferencias por ejemplo cuando había migraciones masivas de un estado perdedor a otro estado ¿no? era totalmente inoperable y esto es esto lo representa general y dice esto es totalmente obvio cuando nos damos cuenta que un cuarto de la población europea fue catalogada como indeseable 100 millones de personas si vos tenés un vamos a decirlo así un continente como Europa que 100 millones de personas son reconocidas como no pertenecientes a ese continente y están en ese continente hay algo que no está funcionando porque podés tener a lo sumo 1, 2, 3 10 mil 100 mil pero 100 millones y ese es el cuarto de tu población si vos tenés 400 millones y un cuarto de la población no funciona no existe ¿y cómo moves 100 millones de personas fuera del continente? es impracticable no se puede hacer nos cuesta mover la cola del supermercado imagínate mover 100 millones de personas y ahí entra el meme de unos pasantes de Gima no me acuerdo cuál es que pasó a veces pasó mucho menos ¿cuál pasé? no sé lo tenía que ver pero decía algo así como esperar ser ciudadano ah claro no va a poder ser ciudadano luego de estudiar la genealogía de ciudadano te das cuenta que nadie es ciudadano entonces ¿qué hace? ¿qué hace el Estado del siglo XX que piensa como el Estado moderno a problemas del siglo XX trata de recuperar o resolver de una manera interestatal es decir a través de la creación de los famosos tratados de deberes donde reconocemos que todos los estados europeos tienen algunas obligaciones mínimas sobre la población la población social no necesariamente la población cívica porque recordemos que vos podés tener una población X pero no todos son ciudadanos en esa población como vimos bien en el desarrollo de la genealogía del Estado de Ciudadanos ¿no? entonces ¿cuál es este reconocimiento? y bueno estos reconocimientos serían más o menos como el derecho a no pasar hambre el derecho a un juicio justo el derecho a poder trabajar pero ¿qué pasaba? este tratado de deberes se escribía en la lógica del propio Estado ¿y cuál es la lógica del propio Estado? es la lógica que dice yo doy derechos a los que reconozco como nacionales entonces inclusive la idea del tratado de deberes de recibir inmigrantes y minorías exigía a esos inmigrantes y minorías la conversión total y absoluta al lugar al que llegaban por ejemplo si un polaco se iba a Alemania tenía que abandonar toda su identidad polaca su idioma su cultura y aún así no estaba la promesa de ser asimilado pero tenía que sí o sí pasar por eso entonces se generaba lo que dice Hanaren una evidencia de la inutilidad de los Estados para poder procesar estos 100 millones de indeseables ¿bien? pero como argumento como argumento digamos de allí o sea desde poniendo la mirada ¿no? de lo que dice Hanaren sino lo que defenderían los nacionalistas en este caso ¿no sería que se pierde la cultura? o sea que si llega la cultura polaca a Alemania nosotros nos convertiremos en polaco ¿no? ese tipo de ideas masivamente porque una cosa es que llegue a un polaco pero es que esto va de la mano con las primeras dos cosas que yo dije la idea de cerrar fronteras y la ¿cuál fue la frontera que dije? cerrar fronteras y establecer prejuicios ah y los prejuicios que estaban establecidos ¿no? la construcción porque no solamente es que puede disolverse mi identidad sino que la persona que viene trae enfermedades trae problemas vienen los ignorantes los brutos los ladrones viene la gente que va a peligrar mi seguridad no podemos ir a vivir a los barrios polacos porque los barrios polacos te matan tanta cuchilla o sea se genera toda esa situación no son solamente indeseables porque el Estado no tiene una estructura jurídica que pueda asimilarlos sino que la sociedad también los reconoce como indeseables es más el término indeseable dice Hannah Arendt viene de la comunidad el término que utiliza el Estado jamás va a decir indeseables va a decir apátridas eso es un fenómeno si bien lo estás leyendo en ese contexto pero no es un fenómeno que ya sea había dado se había dado y se da y es vigente por eso Hannah Arendt tiene su vigencia ¿cómo se distingue propio de ese momento? ¿qué lo hace distintivo de esa época? porque ya lo que se hace para Hannah Arendt lo que se hace distintivo es que se nota el límite de acción jurídica y cívica del Estado hasta ese momento no teníamos un Estado que pudiese reconocer o donde podríamos señalar su límite de acción ¿no? contra la primera guerra mundial se nota eso se emerge se manifiesta se pone en evidencia para todos nosotros para relacionarlo con el concepto del militarismo o sea que siempre va a estar ahí haciendo un análisis de cómo un Estado arma todo un dispositivo racional como lo queramos calificar pero no es una cuestión eventual sino que es algo sistemático y programático pero acá hay una cosa que va a dar a mano de lo que dice Agustín o de la pregunta es que el Estado se percata de algo en ese periodo que no pudo transformarse hasta ese momento el Estado era producto y opositivista una transformación en un artificio de las construcciones por ejemplo con la revolución francesa y la declaración de los derechos del hombre lo estamos creando pero esa creación que parecía ser plástica elástica de repente dejó de tener esa elasticidad dice Hanaren era inconcebible transformar el sistema gubernamental para crear leyes que permitieran dar patria a los apátridas convertir deseables a los indeseables entonces ¿qué se propuso? la repatrición reenviar a la gente a de donde vino lo cual era imposible ¿cómo reubicás a 100 millones de personas? ¿bien? ahora sí ¿qué ibas a decir? no aparte los judíos huían claro porque también las personas no quieren volver a ese lugar ¿no? pero por más que vos no le des la... no digo que también o sea por ejemplo el imperio austrohúmero fue el suelo en el siglo XVIII también no tenías donde volver claro exactamente entonces me acordé porque él dijo la recién porque la pregunta de Agustín porque en ese momento se le atribuye toda esta característica y también la magnitud de lo sucede no, sí, sí, sí va a ver yo creo que puede ser eso o sea la dimensión que cobra porque por ejemplo en Roma también o sea la curia entonces ¿quién era ciudadano romano? y Augusto creo que fue que quería reivindicar el linaje de la génesis de Roma en Roma tenía otra operatividad porque operaba o funcionaba a través de la conquista de los territorios donde te convertían en una ciudad municipal del estado y si vos cumplías una cantidad de leyes y pagabas una cantidad de tributos eras reconocido parte acá no es eso no existe eso es verdad que en Roma había un escalafón pero había una ciudadanía posible es más de esa ciudadanía posible después podías subir ese escalafón si te casabas con la persona adecuada ¿no? que eso fue la famosa ley de Rosas que está en la once habla tabla acá no existe eso porque Hanaren da su motivo porque los derechos humanos que dieron forma al estado-nación jamás contemplaron la posibilidad de que exista un humano sin nación para el concepto de los derechos humanos es humano-nación humano-nación al no tener nación no tenés un estado funcional donde vos puedas practicar ni tu humanidad ni tus cuestiones cívicas solo los que tienen nación pueden ser ciudadanos y para eso es una tontería pero si vos no sos un ciudadano no tenés medios que protejan tus derechos como de la vida el trabajo la familia la casa la salud etcétera entonces acá dice Hanaren surge la paradoja del estado-nación la paradoja del estado-nación ¿por qué? porque el estado moderno se crea como una lucha contra el despotismo contra el abuso del poder contra la administración arbitraria de Lórez sobre el futuro de sus vasallos ¿no? es un levantamiento por los grandes ideales de la humanidad bla 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 pero la consecuencia termina termina siendo que se termina creando otro sistema totalitarista se termina estableciendo una cuestión de que si vos no sos nacional te expulsamos no te damos lugar de vida no te damos opción de funcionamiento no tenés manera de practicar o de exigir derechos ahora la respuesta ante la inutilidad de los tratados de deberes ante la inutilidad de la hiper nacionalización de la gente que llegaba porque no se podía nacionalizar a todos la inutilidad de repatriar a los apátridas lleva a una un efecto dice Hannah Arendt que es la pérdida de el sentido de comunidad política que funcionaba en el estado ¿qué es esta pérdida del sentido de comunidad política? los grupos ya no podían demandar protección no podían demandar reconocimiento y esto se legitima o se patentiza con el auge de los sistemas fascistas y dictatoriales que empiezan a surgir en toda Europa tras la primera guerra mundial donde se literalmente se construye el concepto de persona ilegítima hay un conjunto de individuos que no son legítimos que no tienen legitimidad ni en su existencia ni en sus prácticas ni en su habitar no hay lugar para ellos aquí y acá tenemos que sí o sí hacer una diferenciación porque ¿qué dije yo? yo dije que para el pueblo son indeseables pero para el Estado ¿qué son? apatrias entonces veamos apatrias veamos el tema del Estado Nación ¿cómo juega eso? eso genera dos conceptos que ya existían social y culturalmente pero con el levantamiento y la institucionalización de Estados fascistas se convierten en parte del Estado en sí mismo ¿me explico? que antes eran socialmente parte del discurso sociopolítico o parte del discurso cultural y luego con estos levantamientos de regímenes fascistas se convierten en lo que antes era simplemente apatria se instituyen dos conceptos primero el concepto del desplazado ¿bien? tiene lugar dentro de las constituciones del Estado el apatria es un sinpatria ¿bien? ¿se entiende eso? ¿no? sinpatria entiende la lógica del Estado que en algún momento tuvo apatria en algún momento fue protegido por un Estado o nación y eso implica que en algún momento estuvo amparado por los derechos humanos pero yo no quiero proteger ni amparar a estas personas entonces no puedo seguir diciéndoles apatria porque me obligaría a mí por contrato de los derechos humanos a reconocer la falta de nación de una nación que tuvo y la falta de derechos humanos de uno de los derechos que tuvo entonces ya no los puedo llamar apatrias es un concepto cívico inútil inoperante entonces tengo que crear otro concepto ¿qué concepto voy a usar? el de desplazado gente desplazada es un concepto maravilloso porque es gente que se mueve que se está totalmente fluyendo entre las masas de Estado imagínense como son Estados absolutos son Estados inamovibles concretos no tienen movimiento de gente entre ellos no hay un intercambio porque está cerrado ¿se entiende? entonces hablar de lo desplazado es hablar de la sombra los intersticios de los puntos de fuga que no son problema del Estado son problemas ¿la solución de Europa para los inmigrantes de SIDI o todo ese no nos dejan que hace sus Estados pero lo dejan que hace temporalmente o ¿qué crean? crean lugares inhóspitos ¿cómo? como comunidad claro ¿sí? el concepto de desplazamiento permite quitar un derecho el derecho al asilo ya no tenés derecho de poder quedarte en un lugar porque tu naturaleza cívica es desplazarte el asilo y el desplazamiento son dos nociones éticas cívicas que no pueden convivir claro el asilo es el derecho de protección porque se están persiguiendo también podemos hablar bueno cuando hablemos de de Giorgio Agamem vamos a hablar justamente de la categoría de refugiado y vamos a ver este escalajón que Agamem discute con Hannah Arell un poco estas cosas pero dentro de su lectura el desplazado es alguien que está al margen de la ley al margen al margen de los estados pero que pasa por más que vos le llames desplazado la gente sigue llegando por más que vos quieras que no se queden la gente se sigue quedando porque no tienen como irse vienen con lo que tienen bajo el brazo no pueden irse por más que vos lo eches la única forma que lo eches que vos tengas miles y miles de camiones y lo traslade sistemáticamente hacia un lugar pero no era algo practicable universalmente entonces el concepto desplazado se cambió al concepto de indeseable quiero que entiendan que el concepto de indeseable en este punto no es el mismo concepto de indeseable que mencioné hace un rato son dos órdenes están en sintonía sí claro que sí pero ¿cuál es la diferencia? uno era primero un uso sociocultural para hablar de un tipo de individuos que generaban un desorden en el estado desde la perspectiva de la sociedad y otro es un concepto de que el estado ahora tiene leyes que cataloga como indeseable a la gente como una casa de brujas si quieren verlo ¿se entiende la diferencia? de lo sociocultural a lo sociocívico o a lo político cívico si quieren verlo así ¿se entiende lo que quiero decir? ahora bien esta como son indeseables y como no se van a pesar de que están faltando a su rol de desplazado el desplazado se tiene que ir pero no te está yendo ¿qué te pasa macho? si sos un desplazado se tiene que crear un nuevo sistema de control hacia los indeseables se crea la policía la policía ya existía pero se le da una función nueva la policía de la policía parece que trata de controlar a los indeseables porque los indeseables su sola existencia es ilegal ¿pero lo hace por medios ilegales? ¿puedo? no 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 es que la policía haría por medios ilegales si hay una legalidad que te cubra pero si vos tenés una persona que es de entrada ilegal nada que yo le haga a ese ilegal va a entrar en la ilegalidad dice dice Hannah Arendt nadie se preocupaba por su sufrimiento porque nadie se preocupaba por ellos la policía podía matarlos y no había problema porque su muerte o su vida no era parte de la ecuación del Estado ¿se entiende? entonces había una cuesta hay mejor la frase literal nadie los perseguía porque no había quien quisiera perseguirlos porque perseguirlos llevaría de vuelta el problema del asilo y el asilo llevaría de vuelta tener que buscar refugio acá no te perseguimos vos sos nadie sos un cero a la izquierda sos algo indeseable un resto una basura del Estado ¿y qué hacemos con la basura? la limpiamos la purgamos ¿se entiende? no hay un espacio de ilegalidad si los apuran con armas o siempre tienes que te apuntes tu tiempo desplazado acá claro pero también hasta los matan si te tengo que matar porque no hay una vida capaz de ser aniquilada no hay no hay algo que aniquilar ¿se entiende? la anulación total del humano como consecuencia de la anulación total de los derechos cívicos su existencia dice estaba fuera del marco jurídico la situación de ellos era de escoria de la tierra escoria de la tierra ¿no? ¿no vemos? bueno no hay problema entonces ¿qué hacía la policía con esta escoria de la tierra? bueno por un lado los mataba o abusaba y por otro lado los atrapaba para garantizar esta cuestión del descajamiento y lo enviaba a centros de internación campos y decía Han Allen era tan común esta estructura de los campos que si alguien se escapaba de un campo de Alemania y llegaba a Holanda en Holanda lo internaban en otro campo porque era la práctica común no era una cuestión dice Han Allen y esta es una de las cosas que a mucha gente le da escozor de Han Allen más en esa época hoy quizás podamos ser más acompañar más su lectura pero Han Allen fue crítica de todo el problema de la del sistema fascista de Alemania pero también criticó el sistema europeo y comparó muchas veces democracias europeas con el mismo fascismo alemán y la gente dice no como vas a comparar una cosa con la otra dice no porque Alemania podía ser fascista pero Holanda era democrática y Holanda tenía sus propios campos también entonces no importaba el estatus del estado el estatus no perdón el tipo de gobierno del estado todos eran totalitarios a pesar de que uno sea fascista y a pesar de que uno sea democrático ¿me explico? entonces esto lleva a estas policías las policías y ella nombra varios la Gestapo en Alemania la Obra en Italia PIDE en Portugal la NKBD en la Unión Soviética la ABH en Hungría la CB en Polonia ¿no? todos tenían su policía de policía bueno acá en Argentina también tuvimos la policía de policía ¿no? pero bueno ella no piensa en los latinos piensa él en Europa ¿y en Estados Unidos no tenés el AIS de inmigración? en Estados Unidos en un texto más adelante pero ese capítulo no lo trabajamos el de ¿qué es la revolución? habla sobre la democracia totalitarista de Estados Unidos ¿no? y ahí lo incorpora ese problema pero justo en ese capítulo no lo trabajamos que ella se centra principalmente en el escaso sostenido porque ella emigra en los Estados Unidos o escapa pero sí no es esa la policía porque en el momento que ella estaba es otra no me acuerdo cuál es sino el FBI o el BURO o alguna de esas cosas el BURO sería la policía localitaria en el siglo XXI decís en Estados Unidos no sabría decir usted honestamente no sé porque lo ilegal tiene un estatus de ilegalidad según esa policía no ilegal no ilegal vos podés tener documentos o cualquier cosa todo eso ilegal en un Estado que te tienen para que no vas a vivir porque te puedan echar sin tu beso te puedan decir besito gracias por tu servicio bueno entonces acá parece algo para Hannah Arendt evidente de por qué el Estado se desintegra en la primera clase estamos en la segunda clase así que en la primera clase yo dije que el Estado tenía que garantizar una sola cosa no la libertad ¿qué le tenía que garantizar? la igualdad el Estado lo único que tiene que garantizar para ser Estado es el principio de igualdad y acá se nota que no lo pudo garantizar no pudo garantizar el principio de igualdad y al romperse eso el Estado se desintegra ahora se nota porque ella dice la desintegración del Estado porque fracasó el principio básico de todo Estado mantener la igualdad no importa cómo pero la igualdad por eso es un problema democrático y un problema fascista el problema de la igualdad entre el nacional y la parte de la... el problema el principio de igualdad del Estado supone que toda tu población tiene que ser igual en algo en un mínimo un piso en común cuando no se cumple eso no hay un Estado que te proteja aquí sucede eso hay una población que no es población desapareció son la escoria de la tierra son apátridas desplazados indeseables pero esto dice Hanar no es simplemente una cuestión de que el Estado perdió la fuerza para mantener la igualdad sino paradójicamente es la consecuencia de mantener la legalidad de la ciudadanía el esfuerzo del Estado de mantener la legalidad llevó a que ciertos individuos sean privilegiados y ciertos individuos sean desfavorecidos y esa es una masa anárquica porque a veces inclusive los privilegiados pierden los privilegios por ejemplo volviendo a Portugal cuando descubrís que no tenés cuatro abuelos portugueses sino tres y lo siento usted ya dejó de ser un ciudadano se convirtió automáticamente en un indeseable pero como puede ser hace tres generaciones bueno pero lo siento no son cuatro y eso rompe la igualdad porque de última si todos los portugueses nacieron en Portugal la hubiesen mantenido ok pero no el intento de controlar los indeseables generó cada vez más leyes que iba rompiendo las identidades nacionales y quien gobernaba omnipotentemente cuando se rompía esa ley y cuando no la policía tenía mano libre para eso en ese sentido va a decir Hannah Arendt como la búsqueda de mantener la legalidad de la ciudadanía llevó a esta desintegración nos percatamos de otro dato perturbador no perturbador digo yo no dice Hannah Arendt que es que el estado del siglo XX se debió a la fundación de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y aunque pretendía ser absoluto no lo fue solamente era aplicable esta idea de derechos humanos y ciudadanía a cierto grado de civilización había un sesgo de civilización una presuposición un modelo de comunidad el nacional entonces ¿quién eran estos pueblos de los que hablaba los derechos humanos? y bueno aquí pueblo era igual a nación hubo un supuesto que subterráneamente dinamitó desmoronó la estructura del estado consecuencia se pudo decir que los derechos humanos son inalienables si dice Hannah Arendt nadie discute eso pero paradójicamente son inaplicables todos los tienen pero otros los publican te los reconozco pero no te doy los medios para que puedas ejercerlos ¿qué pasa? muy fácil vos sos vos sos un ser humano no niego tu humanidad ¿por qué voy a negar tu humanidad? no gano nada al negar tu humanidad pero no puedo aplicar los derechos que avalan tu humanidad el hogar el trabajo porque lo siento Pilar pero bueno sos un ciudadano no sos parte de la población no sos parte del estado claro entonces son inalienables yo no te puedo quitar tus derechos pero puedo no aplicarlos usted ahora si vos te lo podés auto aplicar bien por vos ¿quién puede? nadie necesitás una nación que te lo permite aplicarlo necesitás una estructura jurídica preexistente hablada por un estado y como el individuo no es una estructura jurídica hablada por un estado besito te veo en Disney ¿y los judíos alemanes? ¿y los judíos alemanes? ¿cómo? porque si eran parros o sea si eran alemanes no sacan la ley claro el proceso de la legalización de ciudadanía empieza a limitar que tipo de alemanes podían ser ciudadanos el mismo efecto de los cuatro vuelos portugueses ¿no? ¿se entiende? la ley que tenía que tener más de judía para ser judía bueno también entonces esas precisiones generan esos desgarramientos ¿entienden? entonces ¿qué sucede acá? sucede que hay dos derechos que no se están dando por un lado el derecho al hogar porque cuando vos dejas de ser ciudadano perdés tu hogar perdés tu nación el derecho a la residencia encima dice Janare esto no era un problema del espacio porque los 100 millones podían estar en el espacio físico era un problema organizativo de las comunidades el segundo derecho es que se pierde todo elemento de protección gubernamental no hay leyes que te protejan inclusive si sos ilegal o si sos un desplazado los perseguidores no tenían por qué tener vergüenza por sus persecuciones porque persiguen a las escorias a las ratas son cazadores de plagas no son gente violenta que atenta contra la dignidad humana no son humanos claro solo los nacionales son humanos exactamente entonces entonces estar fuera de la ley estar fuera de la ley no era que perdiste los derechos humanos porque no podés perderlos porque no podés perderlos porque son inaguerables era no pertenecer a la comunidad política que era la única que podía aplicar tus derechos humanos se crea una condición completa de ilegalidad donde el derecho a la vida es nulo ¿cuál es mi derecho a la vida? no tiene valor positivo o negativo no tiene valor porque no es una vida reconocida jurídicamente Hannah Arendt Judith Butler años después va a decir son las vidas que no pueden ser lloradas cuando mueren no lloramos esas muertes no las vamos a llorar porque no es una muerte que nos afecta ¿se entiende? ya vamos a hablar de el derecho a llorar las vidas que es muy importante para Hannah Arendt bueno ella lo habla sobre los transfemicidios y la comunidad GBTQ pero habla justamente dialoga en este punto con con Arendt no me acuerdo la nombre bien ¿qué demuestra esta condición? estamos hasta acá dudas preguntas interrogantes comentarios insultos no te pide crítica conductiva crítica destructiva esto digamos es como la muerte civil que era en el siglo VIII o IX que se te quitaba el periodismo que antes podía matar claro había un sentido de protección a tu vida claro pero acá mientras eso que decís vos era efecto de unos actos que vos hacías dentro del estado y que te permitían sustraer como ser prisionero pero acá perdías la protección civil esto fue masivo y sistemático bien esto muestra dice Hannah Arendt que los derechos humanos son inalienables y que los derechos humanos solamente son protegidos dentro de una comunidad política es decir de un estado-nación y que por lo tanto para que vos puedas ejercer tu humanidad y ser parte del estado hay dos derechos supuestos los derechos humanos suponen dos derechos anteriores que no fueron explícitos hasta estas masacres uno el derecho a tener derechos dos el derecho a pertenecer que sería para Hannah Arendt el derecho a tener derechos el derecho a poder vivir en un marco jurídico que te reconozca como individuo después discutimos que tipo de individuo sos sos un individuo de grado 1 de grado 5 sos un prisionero sos un ilegal sos un ilegal pero tenés que primero pertenecer a una a un marco jurídico que te pueda decir si tus actos son juzgables o no que podamos ver tus actos y juzgarlos por lo tanto que puedas actuar en la cosa pública que seas un elemento de la de lo cívico de la calle no una una plaga que hay que limpiar para que podamos estar en la calle ¿se entienden lo que quiero decir? ¿si? y el segundo que está conectado que es el derecho a pertenecer porque no solamente es el marco jurídico sino el marco jurídico aplicado en un territorio en un espacio en una jurisdicción la palabra que utiliza Hannah Aden y a propósito acá de un hogar de un hogar acá no por nada me llaman Hannah Aden acá Hannah Aden está suponiendo un viejo concepto griego el de oikos el oikos ¿sabe lo que es el oikos? el hogar el hogar la casa para los griegos antiguos el ciudadano no se definía por el oikos el oikos es condición de posibilidad de la ciudadanía pero no es la ciudadanía porque la casa se gobierna de manera despótica es decir hay una cabeza para los griegos el hombre mayor de 32 años que gobierna sobre la mujer los niños los esclavos y el ganado el hogar el oikos es el lugar de la oikonomía de la economía el pensamiento económico de cómo tengo que hacer para sobrevivir ¿bien? pero ¿por qué es condición de posibilidad? porque en un momento los jefes del hogar en este caso los hombres salen tienen que salir del hogar y se encuentran en el mercado en el espacio público este acto de libertad de salir de lo económico a encontrarse en el espacio público y en lo público hablar como iguales genera la ciudadanía entonces cuando jala algo de un derecho supuesto está hablando de eso si vos no le das un hogar a alguien no le das la oportunidad de salir del hogar y encontrarse en lo público y ahora dicho eso suena más evidente porque hay una crisis de que las personas tengan sus hogares donde vivo si yo no vivo en un lugar no puedo salir de ese lugar y ejercer mi ciudadano y de repente Hannah Arendt que era en la década del 70 pisó el 20-23 con toda la furia dijo acá estoy tengo los barrios bien puestos soy Hannah Arendt y conmigo no se jode por algo de Hannah Arendt convengamos que cuando donde ponía el ojo te ponían la teoría es por eso es difícil tener tu oikos pero pasa dice Hannah Arendt es necesario tu oikos tu hogar porque así podés elegir cuándo participar de la cosa pública y cuándo no si no tenés hogar estás siempre ahí está loco ¿estamos hasta acá? ¿dudas, preguntas internavantes, comentarios? ahora esa es la parte quizás que la compañía había dicho negativa ¿no? estamos en una situación desoladora pero si avanzamos al segundo texto esa desolación tiene otro matiz ¿puedo preguntar antes que abandonemos este primer? quería preguntar sobre si esta cuestión de lo oikos si si realmente hay esa es la pregunta ¿querés pensarla y cuando escribíla y cuando la puedas formular decime no hay problema la desintegración dice Hannah Allen del Estado-Nación finalmente como haciendo como una recapitulación provino de su aspiración universal de querer abarcar todos los humanos entonces al querer abarcar todos los humanos dio una definición de humano que es el ciudadano y un tonazo de gente quedó fuera ya de la comunidad ¿de qué le sirve al Estado eso? ¿qué? ¿de qué le sirve al Estado no hacerse ciudadano? o sea están teniendo medios de impuestos pero vos estás pensando al Estado en términos simplemente económicos el Estado no tiene como objetivo lo económico tiene como objetivo crear una igualdad a como dé lugar el problema es que los los mecanismos que utilizó para crear igualdad a largo plazo tuvieron consecuencias que no pudo mantener más esa igualdad y en vez de reconocer que estás fracasando en eso y transformarse que eso dice Hanaren tuvieron que transformarse y no pudieron lo único que se generó un sistema casi esto lo digo yo que se fagocitó a sí mismo hasta achicar más la legalidad del ciudadano y nadie en la ciudadanía lo cual llevó según Hanaren a las crisis de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial y hay un motivo de por qué no se pudieron transformar que acá viene esta segunda parte ¿bien? pero la respuesta a tu pregunta proviene de proviene de este lado lo económico no es como no es que no sea relevante claro que es relevante pero no es la meta del Estado que el Estado necesita recursos para garantizar eso sí pero es un medio no es el fin ¿bien? la cuestión está que dentro de esta lógica el Estado en vez de reconocer a los ciudadanos como sus elementos que la posibilitan los consideró como partes de la maquinaria son cosas que tenemos que administrar para poder operar ¿no? entonces esta es la esencia para Hanaren de entender al ciudadano como una parte de una máquina es la esencia de todo totalitarismo sea democrático sea fascista porque no se piensa en la persona se trata de usar la persona como un objeto un medio para operar sobre las sobre las cuestiones se la aísla la persona toda la la profundidad del humano se convierte en alguien que tiene que seguir las normas ni siquiera puede escoger las normas tiene que seguir las normas y como garantiz como hago una garantía como como puedo garantizar que sigan las normas ¿no? bueno dice Hanaren a través de la coacción a través de la violencia a través del nihilismo y la pregunta es ¿cómo generó esa coacción? ¿cómo generó esa violencia? ¿cómo generó ese nihilismo? bueno aparecen dos elementos que hacen a la cuestión sobre lo político yo diferencié entre la política y lo político ¿qué era lo político? ¿lo que ejercían los funcionarios? no, esa es la política ah, entonces los grupos ya voy la la manera en cómo generamos vínculos interpersonales dentro de la nación el estado o la comunidad política ¿bien? que esos vínculos pueden ser de muchas maneras la política es sobre los funcionarios lo político es cómo nos relacionamos nos tratamos bien nos tratamos somos amigos somos enemigos te tratamos como indeseable como indeseable ¿no? ¿te das cuenta? como legítimo como legítimo esos son vínculos entonces dentro de lo político hay dos elementos para dejar en el relevante el prejuicio y el juicio ¿bien? el prejuicio dice Han Are de entrada no es algo negativo es un criterio para definir mecanismos de vínculos sociales pero en esta lógica del estado tratando de meter gente o sacar gente este criterio para definir medios sociales se utilizó para construir un enemigo potencial el prejuicio se utilizó para crear un enemigo potencial teniendo un enemigo potencial puedo crear yo como es potencialmente mi enemigo una posición una posición defensiva me tengo que defender porque se viene la bomba como los discursos de Donald Trump en ese sentido del potencial enemigo nunca el enemigo está acá o como para no irnos a Estados Unidos los discursos que tenemos nosotros durante la dictadura ¿no? la guerra se viene está que llega sí o sí por la seguridad nacional y entonces este tipo de prejuicios se termina siendo racistas homofóbicos xenofóbicos es decir no es que el prejuicio sea malo dice el canal todos necesitamos prejuicios para mover socialmente pero el estado utiliza el prejuicio para establecer una posición defensiva tras un enemigo potencial en cambio tenemos el juicio el juicio es un producto del pensamiento político del pensamiento político es decir pensamos en el contexto en el que estamos y tratamos de analizar ¿por qué está este estado de cosas a un juicio? ¿por qué estamos así? ¿qué pasó? si Hannah Arendt tomó loico como palabra para hablar de las condiciones de posibilidad de ciudadanía para hablar de las condiciones de posibilidad del juicio va a traer la vieja palabra de frónesis en su sentido aristotélico la comprensión a través de la mesura pensar desde un lugar tomarse el tiempo elegir libremente tomarse el tiempo para pensar por qué estamos en este estado de cosas con todo el peso de pico cívico que tiene Aristóteles también entonces dice Hannah Arendt toda política que se base en prejuicios que traten de en este sentido de generar el enemigo potencial se convierte en una política charlatana dice dice Arex le va el nombre charlatana porque afirma o niega cosas todo el tiempo no tiene miedo de contradecirse dice sus opiniones son o heterogéneas o confusas piensen en cualquier referente charlatán que quieran y por lo tanto es peligrosa porque nos impide dado que cambia todo el tiempo de sus afirmaciones experimentar el presente pararnos a pensar el presente pensar por qué este está este estado de cosas porque lo quiere cambiar continuamente el estado de cosas quiere modificarlo nos impide crear un criterio de discernimiento sobre el mundo en que estamos y dice Hannah Arendt si el humano no tiene experiencia sobre el mundo en que está porque está tan caótico que no puede experimentarlo nunca va a tener un criterio para actuar y si no tiene un criterio para actuar nunca va a poder crear vínculos políticos ¿se entendió? ¿se entiende? entonces si no tengo vínculos políticos si estoy aislado si simplemente estoy a la a merced de los discursos que van cambiando ¿qué provoca esto? provoca sujetos apolíticos ¿cuál es la característica de un sujeto apolítico? que no se puede organizar y que no puede tener conciencia de lo que está pasando si yo no tengo un espacio en el que puedo convivir en el que puedo actuar de forma libre en el que puedo producir algo más allá de mí mismo sino como un nosotros no puedo actuar políticamente soy un ser apolítico he perdido mis capacidades de vínculo político y si yo no puedo reconocerlos he dejado de ser libre si no me puedo juntar con ustedes a pensar he dejado de ser libre si yo no puedo con ustedes analizar el estado en el que estoy he dejado de ser libre porque piensan por mí me dicen cuál es el estado de cosas me dicen dónde tengo que estar y entonces la consecuencia es que no puedo mejorar la realidad en la que me encuentro no tengo contacto con eso entonces en ese sentido Hannah empieza a ganar mucha actualidad o yo quizás yo lo interpreto así pero empiezo uno ve el diagnóstico que hace del estado moderno a efecto entonces ella ve un síntoma y empieza a decir pero si esto yo lo voy moviendo al día de su presente pero nosotros también lo podemos traer a nuestro presente genera un sentido de alarma mínimo ¿y por qué genera un sentido de alarma? porque para Hannah Arendt lo político el sentido de la política y acá digo la política es la libertad pero para lograr ese sentido de la política hacia la libertad necesito poder crear los espacios de vínculos políticos pero no quiero que se confundan ojo al piojo decir que el sentido de la política es su libertad no es que el fin de la política no es algo teleonómico ¿bien? dice Hannah Arendt el fin de toda la política de funcionarios públicos es asegurar la vida proveer la subsistencia mejorar la vida permitir que nosotros tengamos un hogar y podamos vivir las condiciones de posibilidad cuando se asume esto como fin se da el otro aspecto necesario de lo político podemos ejercer nuestra libertad pero si no se hace esto se anula la libertad se sienten como actos violentos del Estado hacia nosotros no puedo actuar no sé qué hacer no sé cómo moverme quiero protestar y no se me escucha y quizás ni sé cómo protestar cuál es el medio idóneo para hacer una protesta válida que cambie que no quede como un paranoico o un quisquilloso o un insoportable que no quede como un indeseable indeseable quedo como indeseable porque ya que estoy en una situación de apoleticismo o sea lo apolético sería anterior y eso me conduce a esta cuestión de que ah mirá el estúpido de Gabriel marchando a favor de los autos convocados ¿qué hace ahí eso? ¿para qué se quejan? si ya encierran las paletales ¿no? ese discurso está existe o sea que la condición de indeseable la puede establecer el Estado pero también se puede producir a partir de esos apolíticos el Estado va a producir las condiciones del apoleticismo y como consecuencia vamos a socialmente ser valorados como indeseables antes de eso hubo un momento donde el Estado legitimó jurídicamente eso ¿bien? pero no después se dio cuenta no lo necesito poner la ley de los indeseables simplemente debo impedir que se reúnan no necesito decir ah vos sos ilegal no 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 te juntes no hay lugar para juntarte no puedes hablar no puedes hacer juicios ese es el punto para mí más interesante del desarrollo que no aplica solamente el análisis a partir de los gobiernos totalizables sino que se extiende un esquema que tranquilamente se extiende a la vida en democracia es que eso es lo que termina diciendo Hannah Arendt no importa el régimen se ha hecho una política totalitaria y que se aplica en los distintos regímenes de gobierno entonces si la libertad no es el fin de la política ¿qué es la libertad? la libertad va a decir Hannah Arendt es anterior a la política es anterior es la posibilidad de cambio del humano en este sentido Hannah Arendt sería anti sería especista porque dice que solo los animales no tienen la posibilidad del cambio de la libertad los humanos sí ¿qué es la libertad? muy claro dice definición de libertad arendtiana poder decir sí o no autodeterminación claro decir esto no esto sí simplemente sí no y ese sí no es la materia prima para la política es la materia prima el animal no puede para la o para lo político para la política y el sentido de la política es la libertad no es algo de existencialista y no bueno acá es Hannah Arendt leyendo con lenguaje heideggeriano las condiciones cívicas políticas lo cual ya habla mucho de sus interpretaciones heideggeriano y agustiniano porque no olvidemos que Hannah Arendt basa parte de su pensamiento de la comunidad de San Agustín dijiste la libertad es anterior a la política a la política entonces para Hannah Arendt la lógica prejuiciosa de la política moderna contemporánea ha conducido a un callejón sin salida estamos atrapados y acá viene la parte optimista dice la única manera de salir de este callejón sin salida es con un milagro uno dice uno dice tal empezó rascó rascó el tarro pero pero Hannah Arendt se llama Hannah fucking Arendt y les voy a explicar por qué mi respuesta no es simplemente una salida fácil sino una salida necesaria porque milagro dice no lo estoy explicando religiosamente o pseudo místicamente sino milagro en el sentido original lo improbable lo infinitamente improbable la improbabilidad infinita lo que nadie esperaría que suceda pero sucedió porque el estado es una lógica determinante que no negocia prejuzga entonces necesitamos un milagro para cortar esa determinación causa efecto jurídica cívica del estado y la única manera de cortar eso es poder comenzar de nuevo poder reiniciar y quién puede interrumpir esta lógica quién puede comenzar de nuevo solamente aquel que tiene la libertad solamente que puede decir sí o no el humano tiene la capacidad de crear nuevos comienzos el humano en este sentido arentiano está dotado del poder de hacer milagros porque la libertad es imprevisible la libertad es inesperada la libertad es inexplicable la libertad en una palabra para Hanare es espontánea en un momento dejé de seguir lo que el estado me estaba diciendo espontánea como K no cuál sería la espontánea sería la facultad del entendimiento no 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 esto no es una cuestión de racionalidad la racionalidad viene después de establecer el encuentro que dije yo en el espacio público se genera el juicio ¿te acordás? acá estamos hablando de una condición humana esta es una una tesis antropológica ética es el humano que tiene la condición de la espontaneidad y tiene un rol existencial porque podríamos no haber aparecido como el individuo que somos pero aparecimos como este individuo ya de nuestra misma existencia es un milagro hay mayores posibilidades de no ser y aún así fuimos de entrada en este mundo hemos actuado milagrosamente claro generalmente ¿no? mirá me quedan dos ideas y son 45 ¿podemos terminar de 50? ¿seguro? porque se me ofenden mirá es mi venganza por no, yo 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 corto acá corto acá y le doy por bueno a Hannah Arendt y le digo ya está el 90% está hecho lo demás lo pueden descubrir ustedes la libertad es esta espontaneidad ¿no? y acá aparece la revalorización de un término isonomía isonomía que Hannah Arendt lo reinterpreta en término griego antiguo es todos iguales ante la ley y ella dice la ley será igual para todos cambia cambia enormemente la ley será igual para todos porque habla de un futuro que tenemos que crear habla de algo que no está definido no está determinado la ley será igual para todos estoy leyendo textual textual lo que es ¿no? ¿qué significa la ley será igual para todos? que todos tienen el derecho a la actividad política ¿y qué sería? eso todos tienen el derecho de hablar y de escucharse y cómo podemos hablar y escucharnos encontrándonos si no nos encontramos no hay lugar del habla no hay lugar de escucho este encuentro es material en este sentido Hannah Arendt hoy en día criticaría seguramente la virtualidad porque no hay un espacio real de encuentro ¿se entiende? eso diría te estoy diciendo lo que dice Hannah Arendt eso es lo que digo no lo entendería porque ella está pensando en términos materiales no abstractos no virtuales ¿bien? para él no consideraría si la virtualidad pierde la materialidad para Hannah Arendt cualquier cosa que no suponga encontrarnos corporalmente en un espacio y ella da muchos ejemplos da el ejemplo de las fiestas da el ejemplo de los conventos da el ejemplo de las escuelas y después da contra ejemplos donde las cartas o elementos del arte donde hay como ciertas distancias temporales o del teléfono que dice no logran satisfacer las condiciones necesarias ¿no? por eso digo para Hannah Arendt el mundo virtual no sería un espacio válido podemos discutirlo obviamente es más hay después cuando veamos otro autor la virtualidad tiene un espacio positivo pero para Hannah Arendt no porque tiene que ser una condición de físico material ¿no? que se pueda palpar ¿me explico? ¿no? ¿está bien? ¿te ha quedado con la idea que no le llegó a la vida para? bueno obvio no podemos hacer un salto pero con la universidad definen eso que antes decía en virtud se llama presencial mediados por tecnología mira bueno en ese sentido quizás pero con lo que nos dejó Hannah Arendt no hay no digo que quizás neo-arentianos traten de acomodar pero yo no estoy dando una interpretación neo-arentiana estoy dando a Hannah Arendt y profe ¿es el espacio público para decir un cuento ¿no? o sea el lugar o la condición del sí el espacio público sí, sí, sí o sea el espacio para generar el vínculo político Hannah Arendt considera que está dado o sea que puede ser cualquier lugar o que hay que crear un lugar específico dado como el Estado crea una plaza decís claro porque estaba pensando que o sea que si se necesita ese espacio para la libertad claro ¿cómo se crea ese espacio? ella dice entre nosotros bueno cuando salimos del hogar y nos encontramos y hablamos de nuestras libertades ahí es el espacio público ¿se entiende? entonces no es que hay una puede que para Hannah Arendt un Estado que genera un vínculo político va a crear espacios públicos válidos pero si no nosotros lo podemos crear por eso le diré ejemplo de las fiestas porque ella dice en un momento en un momento de gran represión política hay reuniones en la casa de alguien ¿no? de secreto así como ¿no? entonces eso es un entre nosotros un nosotros donde podamos hablar y escucharnos voy a dar una última idea y con esto cierro finalmente ¿qué dije yo que era la manera de salir de todo esto? un milagro y ella dice esto ya ocurrió ni siquiera es algo loco son las revoluciones cuando hay una revolución se quiebra esto se da un nuevo comienzo se instituye un espacio se genera un encuentro se genera una idea de comunidad y pluralidad finalmente para Hannah Arendt la revolución es un acto de libertad no de liberación sino de libertad que interrumpe el estado de cosas con la propuesta de un nuevo sentido ¿cuál es ese nuevo sentido? la isonomía ¿qué era la isonomía para Hannah Arendt? la ley será será para todos igual ahí en el milagro el milagro el momento del milagro es porque digamos nos juntamos y decimos no claro a lo existente y por eso o decimos sí al futuro no decimos sí a este ideal el no y el sí bien ¿qué les pareció Hannah Arendt? una grosa total con Hannah Arendt no se jode pero alguna pregunta alguna duda interrogante vives que una visión más optimista ¿no? sí había tenías yo estaba leyendo algo de Habermas y no yo me sentí la diferencia que fue entre esta comunidad de encuentros políticos y la comunidad de consenso racional de Habermas bueno el viernes que viene vamos a hablar hay que hablar de todo pasa que para llegar a la propuesta Habermasiana tenemos que pasar por Kant y tenemos que pasar por el discurso el consenso la idea de consenso que tiene que los dos se basan en el principio de facticidad que hace que algo sea fáctico de hecho y ahí seguramente va a salir a la luz la propuesta Habermasiana en que se diferencia notablemente de dejan a Allen tal es así que podemos decir que están en puntos muy distintos y después habrá que elegir porque le queremos dar razón a Habermas también a pesar de ser blanco europeo hombre yo tengo unos alumnos de secundario que cada vez que tengo alumnos de secundario que cada vez que yo cuál es el problema de tal cosa de la filosofía la respuesta de un alumna es el patriarcado siempre aquí y cuál es el problema el patriarcado siempre el patriarcado lo tiene lo tiene bien metido en el sistema ¿eh? cuando definiste lo de la liquía es el centro 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 es el centro chavo chavo la reseña 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 la reseña